De lo que vamos a estar hablando es de cómo convertirse en un agente inmobiliario acá en los Estados Unidos, específicamente en Nevada. Para muchas personas que a lo mejor están pensando cuando yo llegué a este país no tenía ni idea de qué iba a trabajar y lo menos que pasó por mi cabeza es que algún día iba a estar vendiendo casas o ser un real estate agent o realtor o agente inmobiliario, depende de cómo usted lo conozca, ¿verdad? Cuando yo llegué acá, imagínate yo soy de Cuba y en Cuba no se vende ni se compraba casa en ese momento era ilegal, podías ir preso o podías perder la propiedad si el gobierno te sorprendía tratando de vender una casa. Entonces se hacía atrocidades, bueno, te imaginarás las cosas que tenías que hacer te tenías que casarte con una persona que no realmente estabas casada y había muchos inventos. Bueno, la idea de este video no es hablar de Cuba ni cómo estaba estructurada sino de cómo convertirse acá en un agente inmobiliario realtor o real estate agent. Y para eso también, como todos los jueves, estamos acá invitando a nuestra restamista de confianza que está por ahí, Andrea Ferri. Y para aquellas personas que no viven en otro estado también tengo información. Si te quieres hacer real estate y sacar tu licencia de real estate, también te tengo ahí todo paso por paso de qué tienes que hacer. Así que sin más producción vamos a pasar a qué paso por paso de qué tienes que hacer para convertirte en un real estate agente, un realtor, un agente inmobiliario. Como quiera que usted lo conozca, ahí va. Uno, dos, tres. Bueno, esto, ¿cómo ser real estate en Las Vegas? Ese es el inicio y entonces, bueno, primero, ¿qué necesitas para aplicar para la licencia? Dime, Andrea. Bueno, entonces, primero que todo, tienes que ser mayor de edad y definimos mayor de edad en este caso de 18 años. O sea, si tienes 18 años ya puedes aplicar a tener tu licencia. También tienes que llenar una solicitud que se llama la 549 y es una solicitud que ahorita le vamos a mostrar una foto, pero esencialmente te piden información personal, dónde vives, dónde has trabajado, cosas así, ¿cierto? Sencillo. Bien importante, tienes que ir a tomarte las huellas. Yo creo que yo tomé mi real estate con más de dos años y me costó creo como 65 dólares, nada más. Obviamente hay una lista de oficinas donde puedes ir a sacar sus huellas. O sea, no puede ser cualquier lugar, solo puede ser una lista aprobada. Y esta lista se puede encontrar en ese formulario de 619, ¿cierto? Lo más difícil de hacer la clase real estate o con una licencia real estate es el examen. Hay que estudiar mucho para pasar ese examen. De hecho, mucha gente no pasa el examen inmediatamente. Estoy curiosa. ¿Tú pasaste la primera vez o cuántos tries tuviste que hacer? Bueno, te cuento que ahora en el próximo diapositivo le vamos a explicar un poco más sobre cuáles son los dos exámenes que tienes que tomar. Uno es el nacional y otro es el del estado. El nacional, bueno, los dos lo hacen el mismo día. Yo hice los dos el mismo día. Y el nacional lo pasé el primer día. Y por un punto, no pasé el estado. Uno. No fue ni dos ni tres. Un punto. No pasé el estado. Y la razón fue que, fíjate, fue gracioso. Fue gracioso que cuando yo estaba estudiando, en la escuela que estaba estudiando, me vendieron un librito. Ah, no lo tengo por ahí. Pero que se llamaba como Real Estate for, Nevada Real Estate for Dummy. Como para gente que no son muy inteligentes. Y lo que decía en ese librito es que, si tú te leías, me explicaron, si tú te leías ese librito tienes el 60% de la prueba asegurada. ¿Qué crees que dice? Me aprendé el librito, me lo, ya sabía del pie al pie de ese librito. Bueno, y literalmente, por 60. Bueno, un punto fue lo que me pasó. Porque hay un libro más gordo. Y no lo tengo acá. Pero bueno, tenía que haberlo enseñado. Pero bueno, usted lo puede buscar. Ahí le vamos a estar dando más detalles sobre eso. Usted, cuando va a la escuela, ahí le van a estar dando los libros que tiene. El libro del estado y el libro de Nevada. Del estado de Nevada. Y el libro que tiene que aprenderse para Real Estate en general. Que en cualquier, la mayoría de los estados va a ser el mismo libro. Entonces, fíjate que decían, el más complicado era el general. Que es el libro más grande. Y es donde, imagínate que ese es lo mismo que tiene que pasar todos los agentes de Real Estate. Dice, ese es el más complicado. Yo me preparé para ese. Para ese examen más que para el de Nevada Estate. Dice, no te preocupes por el de Nevada Estate. Estúyate este librito por Domi de Real Estate. Y eso fue lo que pasó. Exactamente. No le di atención a ese libro y por un punto no lo va a ser. Porque hay un libro así de gordo. Sobre todo los NRS de acá del estado de Nevada. Yo no le hice. Bueno, esta cantidad de NRS. Eso es lo que quería mencionar. Que si la gente viera el libro del examen de Nevada. Son puras leyes. Y es muy complicado leerlo. Y es, oh, para hacer una meeting tienen que ver estas personas juntas. Y que esa persona tiene, oh. Entonces, mucha cosa para recordarse. Y el libro no es fácil de leer. Ese es el problema. Correcto. Y por supuesto, todo es en inglés. Y eso es una de las cosas que usted tiene que, si va a hacer Real Estate. Tiene todo el examen, la lectura, la escuela, todo es en inglés. Entonces, si usted quiere, si usted quiere tener de estas formas que vimos aquí atrás. Que es la forma para rellenar la solicitud. Que es la 549. La forma, el formulario donde va a poder llenar o ir las oficinas para las huellas. Y bueno, toda la forma que se necesita para llenar la solicitud de Real Estate. Y más información sobre esto. Como tal, la página, pues vaya a Juan Carlos Carrera. Ponga Juan Carlos Carrera Realto o Realto Las Vegas, Juan Carlos Carrera. Y por ahí está. Pero también, así que suscríbase al canal, por favor, si quiere ver más videos como este. Entonces, bueno, ¿cuáles son, Andrea, los requisitos de educación? Porque hay requisitos de educación, más que esto que habíamos visto, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez tú ya estás listo, tienes que enrollarte con una escuela que también esté aprobada. O sea, no todas las escuelas se pueden. Hay una lista también. Y una vez te enrolles, tienes que tomar 90 horas, ¿ok? Hay cursos diferentes, hay cursos que pronto para la gente que está trabajando, puedes venir como solo los sábados y domingos, entonces se demora un poquito más. Hay cursos que solo se demoran dos semanas, pero obviamente todo el día, ¿cierto? Pero la ventaja, con tal de que hagas las 90 horas, estás bien. La ventaja es que si usted pronto ha cogido clases universitarias en UNOV o en el Community College, alguna de esas clases te pueden tomar como beneficio de esas 90 horas. Entonces, tienes que tomar 45 horas o tres créditos universitarios o del colegio que hablen de los principios inmobiliarios, ¿ok? Y la segunda fase sería 45 horas o tres créditos universitarios que hablen de las leyes de bienes raíces. Y de esas 45, 18 de esas horas tienen que ser específicamente de la ley de Nevada. Y como miras aquí, todas las horas que tú pasas es del Real Estate Nacional y apenas 18 son los del Estado de Nevada. O sea, aquí en verdad no pasa mucho tiempo estudiando esa parte, ¿cierto? Sí, exacto. Y bueno, para aquellas personas que son de otro Estado, bueno, yo soy Real Estate aquí en Nevada y nosotros damos servicio en Nevada. Estos son los requisitos de cualquier persona que quiera ser Real Estate aquí en Nevada. Ahora vamos a dar otros requisitos. Si usted está pensando, está viendo un video de otro Estado y quiere hacerse Real Estate en ese otro Estado, entonces les recomiendo ir a la división de Real Estate de su Estado. Y ahí le van a dar, a la página de la división le van a dar una descripción más detallada de específicamente su Estado. Ahora, si más o menos quiere tener una idea sobre qué es lo que... Me imagino que muchas de las cosas que va a estar escuchando en este momento, si ustedes de otro Estado, van a ser muy parecidas a la de ustedes. Quizás no. Pero bueno, ahí estos son clarificaciones. Juan Carlos, tenemos una preguntita ahorita. Nos dice Hidolidia que si alguien de pronto conoce a alguien en español que le pueda ayudar a repasar el examen. No, desafortunadamente toda esta información aquí en el Estado de Nevada, creo que escuché que en parte del Estado de Florida sí puedes como que hacer en español, porque ahí cuando vas a hacer la prueba creo que hay opciones que lo puedes hacer en español. Creo que escuché eso, no estoy 100%, no me cuoten esto, pero aquí en Nevada yo llamé exactamente hoy a la división y pregunté, Hey, ¿hay alguna forma de hacer las pruebas en español y la documentación y los requisitos y las planillas? Me dijeron, no, todo es en inglés. Así que... Todo en inglés. No, todavía aquí. Y creo que lo hacen en Florida porque sí hay mucha población que es en español. Entonces quizás, no sé si... Bueno, eso fue lo que escuché. Entonces bueno, pruebas de examen. Lo último que dijimos que es que todos estos formularios recuerden de ir a nuestro canal de YouTube, que hay link ahí y le vamos a estar dando esto, ¿verdad? Bueno, ¿dónde puedes tomar el examen, Andrea? Bueno, entonces el examen solo se puede tomar en Peer-to-View y es el único lugar que es aceptado donde puedes tomar este examen. No puede ser en ningún otro lugar. Y algo interesante, por ejemplo, cuando yo fui a tomar mi examen, eso le checan a uno todo, no puedes tener bolsos y es una seguridad impresionante. O sea que no hay manera de que usted pueda hacer trampas porque lo están mirando, tienen cámaras, es una seguridad impresionante. Pero bueno, una vez usted ya esté listo, de que ya esté preparado, que ya sabe todo el material, puede hacer una clase, puede hacer una cita y vas a este lugar y haces el examen. Creo que el examen se toma entre dos o tres horas, Juan Carlos. Corregime si estoy equivocada. ¿Te acuerdas cuánto demoraste más o menos? Bueno, era como una hora aproximadamente. Me recuerdo que había, no recuerdo exactamente, pero la más larga era la general. La general. Sí, la general. La del Estado la había, ya te digo, me habían preparado tanto para la general que no, que la, 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 me habían dicho que la de más cortita, es todo más fácil y ahí fue la que no pasé, por un punto. Entonces, sí, eso, eso, eso es lo que, creo que 45 minutos, una hora, algo así, es lo que tiene. Entonces, una parte, una parte muy importante para saber, tú tienes que ir a pagar el examen 125 dólares, ¿ok? Si por casualidad no pasas, tienes que volver a pagar 125 dólares. Por ejemplo, en la situación de Juan Carlos, donde pasó un examen, pero no pasó el segundo, tiene que volver a pagar 125 dólares, aunque ya haya pasado uno. La ventaja, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, es que el paso uno, entonces no tiene que volver a repetir ese, porque ese examen es bueno por 12 meses, ¿cierto? Pero tú tuviste que ir a volver a pagar 125 y tratar de pasar el de Nevada, ¿cierto? Y fue lo gracioso, porque yo estaba ya casi completo, con un punto, eso me dio una rabia. Sí, me imagino. Y fue, creo que un viernes, cuando yo pasé ese examen. Y entonces, el fin de semana, me recuerdo que llamé enfermo al trabajo, y me dio esa soberbia, y empecé a estudiarme el libro gordo, que era del estado de Nevada. Ahí me pasé el fin de semana leyéndome todo ese libro gordo, y el lunes, fue una cuestión de dos, tres días, que volví a pasar la prueba. Y pum, ahí la pasé, pero es que, es que estaba, me dio, me dio por un punto, tú sabes qué es perder, una prueba por una licencia por un punto. Bueno, es bueno. Entonces, pues sí, esto, una de las cosas que le recomiendo a la hora de estudiar, y voy a ver si lo encuentro por ahí, yo pasé, busqué como unas pruebas que ya habían pasado, son pruebas que son muy parecidas a las que vas a estar tomando, y empecé a hacer muchas, muchas de estas pruebas, y eso me ayudó muchísimo para poder pasar el examen, porque ya más o menos tenía una idea de qué era lo que iba a estar viendo. Entonces, eso lo recomiendo, si lo encuentro, lo voy a poner en la descripción del video de YouTube, el mañana, va a salir este video que están viendo ahora, va a salir en nuestra página de YouTube. Si usted lo que quiera es convertirse en agente de, como prestamista, agente de préstamo, bueno, entonces, póngamelo en la descripción, y Andrea, vamos a hacer un video, y pronto también lo vamos a estar poniendo en YouTube. Así que suscríbase por más de estos videos, y comparte, si no ha compartido este video, por favor, comparte y denle like, que esto nos va a estar ayudando. Entonces, Andrea, esto, para las personas que viven en otro estado, ¿qué tienen que hacer? Entonces, obviamente, si tú tienes una licencia previa en otro estado, no tienes que volver a hacer el nacional, ¿ok? Eso está bien. Depende del estado, tendrías que hacer otra vez solamente el del estado de Nevada. Otra cosa muy importante es que tienes que volver a hacer una solicitud y aplicar como si fueras casi nuevo, ¿cierto? La diferencia es que no tienes que hacer todo el examen de nuevo. Andrea, déjame interrumpirte un momentito ahí. Si eres de otro estado, hay algunos estados, que vamos a estar mencionando ahora muy rápido, que hay estados que son compatibles con este estado y otros que no. Entonces, pero en dependencia, si eres compatible, pues no vas a tener que estar haciendo, pasar a la escuela acá, ¿ok? Y si eres de otro estado, pues sí tienes que pasar a la escuela, el requerimiento de la escuela. Ajá. Eso... Claro. Sí, esto. ¿Sí te interrumpí o...? No, no, sí, no, está bien. Está bien en la aclaración. En la siguiente apositiva vamos a hablar de qué estados son competentes con el de Nevada, así que no tendrías que hacer ningún cambio, ¿cierto? Pero bueno, aquí está en una lista de las cositas que necesitamos hacer, ¿cierto? Entonces, si vienes de otro estado, entonces necesitas hacer el formulario, que es el 549, necesitas nutrar el historial de la licencia, de dónde tienes la licencia, de cuánto mejor, entonces es como verificar el empleador. Y también, como dijimos antes, el examen de Nevada, tienes que estar y las clases de Nevada, o sea, esas 18 horas que tienes que hacer. Y eso es lo único que tienes que hacer si vienes de otro estado y ya tienes una licencia. Si de pronto vienes de estos estados que vamos a mostrar en la próxima diapositiva, tenemos una lista lo más de larga, todos estos estados te dejan tener la licencia Nevada. O sea, no tienes que hacer las clases de nuevo ni nada. Tu licencia, si vienes de Arizona, tu licencia sería una aquí en Nevada, en Las Vegas. Lo único que tienes que hacer son estos requisitos que nosotros dejamos acá, pero sí tienes que hacer el examen del estado de Nevada. So, no tienes que hacer las clases... No, esos son solicitantes afuera del estado, pero si vienes en el estado de la lista anterior, no tienes que hacer el de Nevada. Sí, sí, sí. No tienes que hacer el general, el de Nevada sí lo tienes que hacer. Fíjate, fíjate, estos son los solicitantes que tiene que hacer la persona fuera del estado, pero que son de estos los que vean en esos estados que están ahí, ya no tiene que hacer el general y no tiene que pasar la escuela, la escuela de Nevada, pero sí tiene que hacer el estado de Nevada porque es específico de este estado. Sí es específico de este estado, pero si viene de otra persona, si otro estado, disculpe, que no sea estos estados que están acá, entonces sí posiblemente tienes que hacer hasta que hacer la escuela de nuevo. Pero como te digo, mira, en esto son solo solicitantes de fuera del estado. Sí tienes que hacer esta tabla de estado de tipo de licencia aprobada, o sea, tienes que hacer la licencia de vendedor de Nevada solamente. ¿Ves? Formulario de solicitud, llenar ese formulario, que también se lo vamos a arreglar cuando se suscriba a nuestro canal de YouTube. Historial de la licencia certificada y el examen, bueno, ahí se repitió, el examen del estado de Nevada y clases para el estado de Nevada. Solamente estos son los que no tienen que hacer las clases. Hacer en nacional. Correcto. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre las ventajas de ser un realto. Ahí voy a estar, mira a ver si me pones a mover a Andrea ahí para el otro lado. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de ser realto? Esa es una de las cosas que yo estuve analizando a la hora de, bueno, iba a dejar de hacer la maestría que iba a hacer en business acá. Ya había empezado, ya había hecho el TOEFL test, me faltaba hacer el GMAT test, que es, si usted tiene su licencia, si usted ha sido ingeniero, como era mi caso en otro país, lo que me requería acá era hacer un TOEFL test y un GMAT test. Entonces, ya había pasado el TOEFL test, solamente me faltaba, ya estaba empezando el GMAT test cuando me decidí que no. Y una de las cosas por las cuales me decidí a hacer real estate, bueno, es una de estas ventajas. Las ventajas son que costaba menos de mil dólares sacar licencia de real estate. Menos de mil dólares. Y me costaba a mí más de, no sé, cuánto que cuesta una maestría. Era una deuda más que iba a incrementar. Aparte, tenías que estudiar muchísimo más, más años con esto de real estate. Bueno, depende de cada persona, pero sí es una cosa, una prueba más fácil, por supuesto, que si vas a hacer una maestría. Bueno, también por lo que ganaba el real estate, bueno, me complació bastante, que era casi bastante similar, dependencia de la persona, ¿verdad? Pero si te ponías pila, podías hacer casi lo mismo que un ingeniero, o quizás más. Eso fue lo que tenía yo entendido en ese momento. Entonces, por lo otro, puedes presentar las dos partes en el estado. O sea, una de las ventajas que tiene hacer la prueba acá, o sacar la licencia de real estate aquí en Nevada, no en todos los estados son iguales, pero una de las ventajas es que aquí puedes representar ambas partes y recibir comisiones por ambas partes, el vendedor y el comprador. No en todos los estados era así. Entonces, eso era una de las ventajas que tenía Sierra Real Estate acá en el estado de Nevada. Puedo representar, como decía, a un vendedor o un comprador. Por ejemplo, ¿necesitaba tener un grado universitario? No, no necesitaba tener un grado universitario. De hecho, les voy a dar más información que llamé hoy para hacer este video. Llamé a Nevada a estar de Real Estate Division acá. Y de hecho, no necesitas ni tener permisos de trabajo, ni no necesitas ni ser residente, ni ciudadano. Solamente necesitas tener un social security. Social security, no nivel educacional requerido. Es decir, no tienes que ser universitario, ni haber estado en el college, nada. Solamente con tu social security y llenar todas las formas que tienes que hacer ahí, pasar los test y la escuela. Eso era lo más importante que tenía que tener. No, eso, su socio es seguro. Y eso lo rectifique dos veces. De hecho, Andrea, que estaba, decía Andrea, pero ¿estás seguro que no necesitas permiso de trabajo? Yo le dije, mira, me lo pregunté dos veces a la muchacha Mary, se llamaba. Y después, ahora me acaba de llamar otra antes de empezar el video, porque, anyway, volví a llamar a la división, a Real Estate Division. Y le rectifique de nuevo, solamente con el social security. Así que, a lo mejor usted tiene social security, no hay residente, pues este puede ser un buen trabajo para empezar. Y eso cambió, eso cambió el año pasado. Cuando yo hice mi Real Estate License, sí era requerido ser residente. Pero en diciembre del 2019, para suerte de algunas personas que nos están viendo en este momento y no son residentes, pues cambió. Así que si usted no es residente... De pronto, es tu oportunidad. Esa es la oportunidad que va a tener de hacer Real Estate. Y ganar muchísimo dinero si usted es emprendedor. Entonces, ¡pum! Eso es una cosa nueva que no aparece en todo, pero usted puede llamar a la Real Estate Division y puede clarificar esto. No aparece en la lista. Porque cuando yo empecé a ver todas las formas que había que llenar, yo no veo que diga que tengo que ser residente. Que te pinan. Y entonces pregunté, porque no aparece así de fácil. Bueno, la otra ventaja es que tú eliges trabajar las hojas que quieras. Exactamente como lo estaba yo. Cuando yo estaba trabajando en un casino, pues tenía un horario de entrada y un horario de salida. Bueno, en real estate... Y pedir días off y todo. En cambio aquí no tienes que pedirme permiso nada. Sí, tenía que... Bueno, te cuento en mi casino. Tenía que con tiempo poder reservar. Ahora, si quería en diciembre, pues tenía que posiblemente reservar con enero para que fueran garantizadas. Porque si reservabas un mes o dos meses antes, pues no está garantizada. Porque puede ser que ya un dealer o otra persona, otro trabajador hubiera reservado y no podía entonces darle a todo el mundo el día off, ¿verdad? El mismo mes. Entonces, aquí, bueno. Aquí solamente es decir, ok. Me voy para cualquier país de vacaciones y ¡pum! Lo hace. Ahora, tiene sus consecuencias y vamos a estar hablando de eso en un ratito. Pero bueno, sí, es una ventaja. Usted puede hacer sketchos su tiempo. Y usted puede trabajar desde su casa. Esa es otra buena. Otra buena de las cosas buenas que tiene ser real estate. Que no necesariamente tienes que pagar una oficina. Entonces, tú puedes trabajar desde la casa y comunicarte con las personas. Y ¡pum! Y nos dicen, bueno, nos encontramos en la primera casa. Vamos a ver casa y, bueno, nos encontramos en la primera dirección. Pero bueno, nosotros trabajamos de la casa y también tenemos una oficina. Para mí, se me hace más oficial tener una oficina. Y bueno, nosotros sí tenemos una oficina donde usted, si quiere hacer cita con nosotros, va a estar viendo en una oficina. Porque a veces sí, la gente quiere verte presencial y quiere hacerte muchas preguntas. Pero por eso yo no voy a traer a la gente a mi casa. Y por eso sí, sí, sí quiero y sí necesito una oficina. Pero para muchas personas que trabajan en un broker, la oficina es gratis. Y hay salones de reuniones que usted la reserva y ¡pum! Se la da el broker solo. No tienes que a veces ni que pagar una oficina. En dependencia de algunos brokers, te cobran por oficina. Otros te tienen salones para que los usen todos. Y si tienes un cliente, la puedes llevar a ese salón y no pagar. Pero si usted quiere su propia oficina, sí tendrías que pagar tu propia oficina. Lo otro es que no tiene el requerimiento de cómo vestir. Yo elijo estar vestido así porque representa, yo creo que estar vestido de traje con bata representa profesionalismo. Anyway, tenía que estar vestido así cuando trabajaba en el casino de supervisor. Tenía más de 15 trajes que ya había comprado. Y siempre cuando usted mire a una persona que está vestido correctamente, traje con bata, a usted le va a dar más respeto. Y a la misma vez, le doy yo el respeto que se merecen mis clientes vestidos así. Entonces, usted, si quiere, puede estar vestido de traje con bata, pero no es necesario, no es requerido. No hay un código de ética en cuánto tiene que estar vestido de vestimenta. Entonces, si usted es de lo que le gusta estar en shorting pullover, pues así puede atender a sus clientes. O vestirse como producción. O vestirse como producción, dice producción. Que se viste como quiera. Bueno, yo no le exijo producción código. Yo no le exijo como quiera. Como usted quiera. Ok. Entonces, si decides... La otra ventaja es que tú decides cuánto ganar. ¿Ok? Sí, exactamente. Tú decides cuánto ganar. Tú le echas ganas y ganas mucho dinero. Tú no le echas ganas y ganas poco dinero. Bueno, y esa es la pregunta. Más o menos, ¿cuánto le pagan a un reactor? Por propiedad o por casa que venda. Si ponen el comentario y me preguntan, quiero saber cuánto gana un reactor, pues se lo digo al final de este video. Así que, muy buena pregunta, Andrea. Pero si las personas lo ponen ahí abajo... No, nada, esperanza. Lo decimos al final del video. Entonces, esto, lo otro es que tú recibes 1099. Puedes controlar el dinero que le vas a pagar a la ARES y lo puedes pagar al final. ¿Ok? Entonces, cuando yo trabajaba en el casino, ganaba W2. Yo tenía que... Bueno, el casino. Ya cuando yo recibía mi cheque, ya me habían quitado ahí Social Security, Taxes, todo, 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 Medicaid. Todos me lo quitaban en frente. Acá no. Es una ventaja y es un arma de doble enfío. Vamos a estar hablando de la ventaja. También es una desventaja. Porque hay muchas personas que no se saben planificar. Y la ventaja es que yo puedo invertirlo e invertirlo quizás en otras cosas. Y eso me va a dar un dinero si lo quiero utilizar así. ¿Me entiendes? Pero si no, puede ser una desventaja porque al final del año no tienes el dinero para pagarle a la ARES. Y eso... Bueno, vamos a estar hablando sobre las desventajas. Esto... La otra ventaja es que tienes muchas cosas para deducir en tus taxes. Exactamente. Yo puedo deducir mi uniforme. Puedo deducir mi teléfono. Puedo deducir hasta el agua que me tomo porque digo que es agua para la oficina. Y lo puedo deducir. Todo. Todo lo puedes deducir. Bueno, hay cosas que se pueden deducir y hay cosas que se deducen al 100% y otras que se deducen al 50%. Por ejemplo, antes se deducía a cualquier restaurante que yo iba. Pues decía, bueno, iba a un restaurante con un cliente y bueno, me deducía hasta... Creo que hasta independencia a veces 100% ya no es así. Usted tiene que asesorarse con su... Con su accountant, con su CPA. Pero esto sí, hay muchas cosas que se pueden deducir al 100% que un empleado normal no puede. La otra cosa es que conoces a personas emprendedoras lo mismo que están trabajando contigo como real estate que también como clientes. Y eso es súper porque ya te digo, hay mucha gente emprendedora por ahí que no tienes el placer de trabajarlo si estás en cualquier otro trabajo. Yo he conocido gente con mucho dinero, inversionista, ahí he visto y he aprendido también conocimiento sobre de los mismos clientes a veces que están invirtiendo en el real estate. Porque una cosa es vender, ayudar a las personas a vender y comprar casas. Y otra cosa es invertir en bienes y raíces. Es decir, que puedes encontrarte muchos real estate por ahí que tienen su licencia, te ayudan a vender y a comprar casas, pero no inviertes en bienes y raíces. Para invertir en bienes y raíces es otro diferente tema, otro diferente video que a lo mejor lo vamos a poner por ahí en algún lado cuando estemos en YouTube. Pero por ahora es importante que tienes el placer de conocer a esas personas y tienes la idea de cómo invertir en bienes y raíces. Y lo otro es que puedes ir a ver casas millonarias. ¡Wow! No se puede imaginar las casas de más de uno, tres, cuatro, cinco millones en las cuales yo he estado y he estado enseñándoles que si hubiera estado trabajando en el casino nunca hubiera tenido el placer de verlas. y verlas en persona, verlas estar ahí en esas casas y enseñándoselas al cliente o haciendo videos para enseñarles a ustedes también las casas de más de un millón de dólares. Entonces, bueno, esto... Dime ahora, Andrea, algunas de las desventajas de ser real estate agente. Bueno, Juan Carlos, como todo en la vida, hay ventajas y desventajas. Mencionaste muy buenas ventajas, pero las desventajas que hay es que la mayoría de los que sacan su licencia no duran ni un año como real estate. Este negocio, la verdad, es difícil sobresalir porque primero que todo hay mucha competición, competencia. ¿Tú sabes más o menos cuántos realtos hay ahorita en Las Vegas? Bueno, se dice que con licencia hay como unos entre 16 y 18 mil realtos con licencia en el estado de Nevada, pero que los que realmente están en el tope, los que realmente lo hacen full time, la lista es bien pequeña. Entonces, eso es una de las cosas que yo le recomiendo cuando usted va a elegir un real estate porque usted puede ver un cantinero que también tiene la licencia de real estate. ¿Te imaginas tú un doctor que usted vaya a operarse? Es una cosa importante porque yo considero, por lo menos yo, que no me compro una casa todos los años o cada vez que salgo a hacer shopping por ahí no me voy a hacer shopping, me voy a comprar una casa. Bueno, es una cosa importante que hace en la vida y definitivamente tú quieres buscarte a una persona que tenga conocimiento. Lo mismo que cuando te vas a un hospital y tienes que operarte o hacer algo que es de importancia y de riesgo de la vida. Usted quiere un doctor que haya operado varias veces. Usted no quiere que a lo mejor usted quiera y conoce a su hermano y acaba de graduarse de medicina, pero usted no va a poner su vida en riesgo para que sea usted la primera persona que su hermano va a estar picando, ¿verdad? Entonces, lo mismo con real estate. Le recomiendo que busque una persona que lo haga diariamente. Que pueda saber negociar. Y bueno, si está buscando un buen realto, el mejor realto, uno de los mejores realtos aquí en la Juana. Bueno. De hecho, para la gente que nos ha sabido, es este segundo año que has estado en los top 250 realtos en Las Vegas, ¿cierto? Ya, bueno, sí. Pero no me gusta hablar mucho de eso porque la verdad no... Bueno, yo creo que eso lo menciono para que la gente sabe. Eso imagínate, entre 16,000, tú estás entre los 250. Súper bueno. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto, don Carlos? Claro. ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, esto... Comparación con muchos otros realtos, yo empecé mi licencia en el 2016 y esto... He conocido a realtos que tienen 15, 20 años y bueno, no están en esa... Y eso es como todo, no están en esa lista del 1% de real estate porque la ventaja para mí en ser real estate y por eso me puse tan rápido en el top 1% de los realtos acá en Las Vegas es que, bueno, yo sí tenía un poco la educación y ya era... Mi background con mi ingeniero me sirvió mucho. Había tomado maestrías y posgrados en negociación, marketing y eso es una ventaja. Se imagina que un cantinero que a lo mejor lo que tiene es un técnico medio, lo que estudió fue cantinería y también hizo la licencia de real estate porque no ha requerido ser universitario ni nada a la hora de ser real estate. So, toma su... ¿Skill? ¿Cómo se dice? Hay que tener algunas... Habilidades. Habilidades. Hay que tener algunas habilidades para poder negociar y bueno, esa es una de las ventajas que nosotros hemos tenido y entonces, modestamente, discúlpame, no quiero como que, oh, está consumiendo mucho, pero es una de las cosas que usted tiene que saber que tiene que buscar en un real estate y bueno, para que tenga la confianza si es que usted se quiere venir con nosotros a comprar o vender una casa, bueno, nosotros tenemos esas habilidades y todos, casi todos los miembros del equipo de nosotros tienen, han sido graduados universitarios o hasta tengo un doctor en el equipo de trabajo. Así que, esto, pero bueno, sí, eso es, pasando el tema porque no es la idea estar hablando de saltarnos de nosotros, pero bueno, eso es una de las... Bueno, otra desventaja es que la verdad se toma mucho tiempo, hay veces hasta que tú puedas cerrar tu primer cliente, ¿cierto? Entonces, si tú empiezas nuevo en este negocio, siempre es recomendable que vengas con dinero guardado porque pueden pasar seis meses, ocho meses, hasta un año sin hacer ningún cierre. Entonces, es importante que estés preparado porque no se sabe cuánto tiempo es que vas a coger un cheque. Y otra cosa que tú mencionaste es que lo bueno de ser independiente es el realeste es que tienes tu propio horario, entre comillas. Obviamente, estados y domingos y jodes van a ser los días más ocupados para un realte porque eso es el tiempo en que el cliente no va a estar trabajando y va a poder ir a ver casas y puede ir a verte a hacer esta, ¿cierto? Entonces, aunque dices que es tu propio tiempo, uno tiene que ser un poquito flexible y tratar de trabajar con el tiempo del cliente. Y, sinceramente, con toda la experiencia que yo he estudiado de los realtos, casi todos trabajan los siete días de la semana a cualquier hora hasta bien tarde. He hablado con realtos y le mando me caliente a las once o doce de la noche. Pero ese es el cuento, que aunque tenga su propio horario, no es que sea tan flexible a toda hora. Exactamente. Otra cosa es que lo que aprendes en la escuela obviamente es tu teoría y lo que realmente necesitas aprender para representar a un cliente es difícil aprenderlo de un momento a otro, ¿cierto? Eso toma experiencia y tiempo, ya que cada caso es diferente. y una vez que empiezas a trabajar necesitas a alguien que esté dispuesto a darte un entrenamiento. O sea, lo que yo he visto también muchos realtos que hacen si son completamente nuevos es que van a trabajar con alguien que tenga experiencia y les ayude como hacer el papeleo o que pronto hagan las cosas que al principio van a ser malucas que ya el realtor ya no quiere hacer, pero así es la única manera de aprender. Otra cosa que yo he visto es que tienen que estar consistentes. Si tú vas a de pronto ayudar y hacer chat o a otro realtor, tienes que ir a la oficina casi todos los días, ¿cierto? No es que oer dos horas y ya porque si no, nunca vas a aprender el negocio. Y bueno, eso ya, ¿terminaste con todas las ventajas? ¿Las de ventajas? No, me falta la última. No sé si querías agregar. Tú empezaste ayudándole a alguien, no. Pues yo sé que le has ayudado a alguien que ha estado haciendo shadowing. Yo sí, yo sí tuve. Yo empecé ayudando una realtor y esto al principio, bueno, un poco que ganas mucho menos porque ya te digo lo que tienes que aprender y si usted viene con que, bueno, ya me saqué mi licencia de real estate y voy a estar ganando muchísimo dinero, está completamente equivocado. O mantiene. Mucho menos y esto, de hecho, hay muchas escuelas. Yo tenía una persona que me iba a ayudar al final y tuve esa suerte de conocer a esa persona que fue la que me inspiró a hacer real estate, pero hay muchas personas que no tienen esa oportunidad y van a unas escuelas o hay brokers que ya tienen las escuelas adentro de ese broker y entonces, claro, que te va a costar también porque cuando tú eres primero, el primerizo, como decimos nosotros, entonces vas a tener que pagarle con un por ciento de la comisión por estar en ese broker y muchas veces te piden que tengas que estar ahí con un año o dos años o en dependencia del broker para poder también muchas veces no ganas el cien por ciento de tu comisión pues ganas, te ponen que tienes que ganar como, depende de las cosas. El treinta para ellos y el treinta para ti si hay unas calculaciones. Pero bueno, como todo en la vida hay un saludo que no se puede pagar para aprender. Entonces yo creo que ese es el concepto de muchas de esas compañías. Nadie te va a enseñar, o sea, no nadie, pero muy poquitas personas te van a enseñar gratuitamente, entonces tú tienes que pagar por ese conocimiento. Pero definitivamente eso fue una de las desventajas que le vi a Real Estate porque me frustré muchísimo en muchas ocasiones, aunque tenía a esa persona que era una amiga, pero muchas veces estaba ocupada, no tenía el tiempo y tenía un cliente y tenía una respuesta y yo, ¿a quién llamo ahora? Entonces, si quieren un buen broker para que puedan trabajar como su primera Real Estate, como su primera carrera, pues yo les puedo recomendar mi broker porque en el broker que estoy ahora, bueno, de hecho es un broker hispano o el broker también habla español y eso me ayudó muchísimo a entender muchas cosas y un poco como que la conexión era más fluente. si quieren saber el broker donde yo me alisté, pues se lo puedo recomendar y ya te digo, va a aprender muchísimas más cosas y bueno, también va a estar ahí cerquita, cerquita mío, ¿verdad? Entonces, le voy a estar también pudiéndole ayudar. Entonces, esto, bueno, esas son la mayoría de las desventajas. Yo sí tengo una pregunta para la gente a ver si no la puedo responder. ¿Cuál sería el consejo número uno que le puedes dar a una persona que es nueva en Real Estate? El consejo es que, bueno, sí, que reúna bastante dinerito y cuando digo bastante dinero, no, no es bastante dinero, disculpenme. Tiene que tener por lo menos ahorrado unos... 6 mil. Yo diría, no, con 4 mil, 4 mil dólares más o menos para que puedas afrontar porque no es de que vas a llegar y vas a vender tu casa y a lo mejor conoces a tu mamá que quiere vender su casa o que quiere comprar su casa o tu hermano o tu mejor amigo y ¡pum! Haces una buena comisión y la haces. Pero, en la mayoría de las veces toma tiempo, toma tiempo de que la gente te conozca, confía en ti porque muchas veces la gente dice, bueno, es que tú eres primerizo y tú... Ah... Entonces, me costó trabajo, me costó trabajo. De hecho, una de mis primeras casas que vendí fue a una compañera de trabajo y pasé un trabajo y era preguntando porque entonces cuando ella me llamaba tenía una duda entonces yo te digo ojalá tuviera aquí a mi amiga ahora pero ella me estaba enseñando casas, no tenía el tiempo, me tenía que preguntar. Bueno, después fue mi mejor amigo, mi segundo cliente que se compró su primera casa que ahora trabaja en el equipo de nosotros también, Pedro Emilio, fue mi segundo cliente y entonces, bueno, ahí también aprendí muchísimo y así, así ya después cuando empecé la gente empezó a conocerme un poco más y yo fui dando bastante mis tarjetas haciendo quizás open houses, haciendo esto en Facebook y estas cosas, fue que empecé a tener más clientela y bueno, hoy por hoy somos uno de los de los top 1% vendiendo casas en Las Vegas pero definitivamente tener ahorro, tener ahorro al principio, tener a alguien que te tutoree o si no tienes ese alguien que vayas a una de esas escuelas donde son bien reconocidas porque te ayuden a dar clases que si tienes una duda, bueno, ok, si ya lo pagaste, ok, alguien me tiene que responder esta duda, tengo un cliente, por favor, es bien importante porque nada de lo que aprendes en la escuela es lo que vas a estar la vida real y son software que tienes que aprender cómo trabajar con el MLS y todo y bueno, eso es la parte más difícil como tal. Yo creo que una de las partes más difíciles que yo he visto con la mayoría de Realtos es que si de pronto no te gusta hacer llamadas, visitar el contacto y ser agresivo en el sentido que tienes que hablar con todo y cuando te hace un restaurante, habla con los meseros, ¿cierto? Eso yo creo que es uno de los obstáculos más grandes que veo de ciertos Realtos. No tienes esa personalidad de pronto este negocio va a ser un poquito complicado para ti. Sí, y mira, yo soy, a mí no me gusta, hay unas cosas que se llaman scripts en inglés, no sé cómo se dice en español, cómo es que se diría en español. Ya te digo, hay muchos vocabularios que me aprendí en el Real Estate que me lo aprendí en inglés. No me quedé de otra porque no tenía una traducción en español. Entonces lo que hacía era buscar el significado en el mismo inglés. pero me aprendí a los scripts que es como algo de inglés, español. Cuando le dicen qué decir, o sea, que ya tienen todo. Sí, qué tengo que decir cuando voy a hacer una llamada, palabra por palabra de lo que tengo que decir, escenario quizás puede ser, de lo que tenía que decir. Y entonces, yo a mí no me gustaba eso, tener que leer un papel y amar a las personas todos los días. Había compañía que te enseñaba eso, yo nunca, nunca, nunca he hecho eso. Entonces, esa es una de las cosas que usted también puede estar haciendo, puede hacer para hacer Real Estate, puede estar llamando y guiarse muchas personas que, 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 random, que tienen su casa, son dueños de casa, oye, quiere vender la casa, ta, 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 ta. Esa es una de las cosas que puede, que puede estar haciendo y, y hacer Real Estate. Otras cosas son Open Houses, iba a las casas, mira, Open Houses hice algunas, solamente ahora hago Open Houses quizás, en las casas que tengo de mis clientes que, pero ya no hago muchas, muchas Open Houses, el Real Estate, para aquellos que lo pidieron, gana, normalmente, un por ciento del valor de la venta de la casa y este por ciento no es fijo, es decir, este por ciento puede ser negociable y en Nevada frecuentemente entre un 2.5 y un 3 por ciento del valor de la propiedad que es la que tú estás vendiendo. Entonces, si usted, si yo tengo un comprador, un comprador y estoy ayudando a un comprador, ya yo estoy recibiendo este por ciento de un vendedor. Hay muchos realtos por ahí, no sé si muchos, pero he visto realtos por ahí porque me han caído clientes y dicen, me cobraron para ayudarme a comprar casa, me cobraron un por ciento y qué sé yo, nosotros no hacemos eso, nosotros, nosotros solamente con la comisión que recibimos por la parte del que vende la casa, eso es lo que tenemos para las personas que están comprando casas, no nos tienen que pagar nada, todas las ayudas son completamente gratuitas, la información y todo, entonces, bueno, si quiere saber el proceso completo de la compra de casa, vamos a poner un video cuando esté esto en YouTube, si no se ha inscrito en YouTube, pues póngase por ahí y es que no tienes límite, lo mismo puedes hacer 30 mil dólares en Real Estate que puede hacer más de uno a dos millones en Real Estate, así como lo escucha, pero tiene su skill, tiene sus habilidades, no cualquiera puede hacer esto, entonces, si usted es una gente emprendedora que le gusta luchar, que no tiene límite con su horario de trabajo, que le gusta ayudar a las personas y lo hace por una razón, entra en este Real Estate por una causa de ayudar principalmente a las personas, usted posiblemente va a ganar mucho dinero, mucho dinero no va a tener techo, entonces, pero tiene que entrar en este negocio por la buena causa, si usted está entrando por esto y ganar muchísimo dinero, no, no es la causa, aunque sí puede ganar muchísimo dinero, puede ganar más que un doctor, puede ganar más que un ingeniero, Juan Carlos Carrera, Real Tolas Vegas, pone por ahí y nos va a estar viendo, recuerde darle al link, compartir este video, recuérdese que ese concepto me ayudó muchísimo a mí y espero que lo ayude a usted también, karma es importante, ayudar, ayudar a la otra persona es importante, entonces, ayude usted, denle click, darle like a este video, comparte este video y a ver cómo la abundancia le va a llegar en la vida, muchísimas gracias una vez más Andrea, por compartir con nosotros, ya lo sabe, necesita hacer un Real Estate, vamos a darle en el YouTube mañana, va a adaptar los links de toda la forma que necesita para hacerse Real Estate, nos vemos en un próximo video, nos vemos en un próximo video, nos vemos en un próximo video, todos los jueves a las 12 del día, pero los martes a las 12 del día también y los sábados a las 3 de la tarde va a haber videos como este, quizás cómo hacer ese prestamista, quizás cómo arreglar su crédito, no sé, cómo es el proceso de comprar en casa, cómo utilizar los programas de primeros compradores, eso y mucho más vamos a estar hablando en estos videos, así que suscríbase al canal de YouTube y les va a estar llegando una notificación cada vez que nosotros ponemos un video. Bueno, eso sí, ha sido todo. Amigos, hasta el próximo jueves. Bye.